Este lunes en Perdóname. Vas a ir a la colina, ¿verdad? Ahí estaré. Unos días me darán los resultados de la prueba. ¿Qué prueba? A que mis papás pudieron haber muerto en el incendio. Señor Usman, ¿se encuentra bien? ¿Qué sucede? Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.